Siempre con el corazón yo le digas y has sabido Por todo lo que me da Bienvenidos a nuestro apartamento Yo le canto esta canción Bueno, entrando nos encontramos con esta hermosa cocina Mira, aquí está para lavar la rosita Acá está para el platero Pues obviamente nos falta todavía más losa Pero ahí vamos Mira, acá está para poner todas y cualquier cosas Mira, aquí está Bueno, en la estufa, por lo que todavía no hay gas Ya casi lo van a instalar, pero bueno Y aquí va, para cocinar el pan a mi Bueno, cocinar el pan Bueno, esto son gavetas Vea, todo tan tan Y sigan para acá Aquí está el espacio de la nevera Vea, todo bien Ahí Sigan para acá Bueno, aquí está la lavadora Donde me enjuago, yo me 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 sacude todo Y aquí, donde Dani coge los calzones rotos Y le saca todos los males que tienen Así que, vean, ahorita vamos para la sala Sí, mis amores Aquí es la sala comedor Vean, como pueden ver Aquí ya está el comedor Sus sillitas Sus cositas Y obviamente no puede faltar el internet Bueno, aquí como pueden ver No está Bueno, las sillitas Todo eso Porque no las hemos comprado Porque en el otro apartamento No había espacio Entonces vamos a ver si las compramos Aquí como pueden ver Yo a mi madre le hice un altar Porque siempre me ha gustado tener la Biblia Ponerle su veladora y todo eso Y pues obviamente no puede faltar mi reina Bueno, aquí ya están Bueno, estos cositos Que es para poner, bueno, fotos Arreglitos Bueno, como pueden ver Todas esas cositas así Muéstrenles todo Bueno, todo eso Y vamos para las habitaciones Esta habitación es para nuestras familias Que se quieran venir a quedar Como pueden ver, vean Aquí está la camita Ay, miren Este ramo precioso Que me dio mi amorcito Yo sé que ustedes Bueno, aquí como pueden ver Está el armario Es súper grande Acá tenemos guardadas las cobijas Almohadas Todas las cositas Y obviamente más cobijas Bonitas las cositas Esta habitación es muy Bueno, es un poquito pequeña Aquí pues yo grabo los tito Y todo eso Como pueden ver ahí está el árbitro Ahora vamos para el baño principal Ábrame Oye, que me abra Rápido Uy Pero si le vamos a mostrar el baño A nuestros seguidores Así es, mira Este es el baño principal Y aquí está Para verse las manos El espejito Peinarse Uno pone ese bien chusco Aquí es el baño Y acá Donde yo me pego la farcelita Pero ¡Wow! Salosito Por todos lados Este es el baño Así que ahorita vamos para nuestra habitación Sí señores Esta es nuestra camita de amor Aquí es donde hacemos paticos Cositas por vida Bueno Allá están los peluches Acá hay otros peluches que les he regalado Aquí está el televisor Donde miramos Netflix Haremos películas Nos divertimos un rato Bueno Dani que le explique Poco de sangre que tiene allá Como son las mujeres Así que Mucha hermosura Bueno Este es un armario Súper grande Bueno Aquí Mi amorcito Tiene sus gorritas Los jeans de él Los jeans míos Y mis chores Bueno Acá Va colgada la ropa de él Y la mía Esta ropa Es la nuevecita Digamos que nuevecita Bueno Acá abajo Van los zapatos de él Y acá en el fondo Los zapatos míos Todo Bueno Aquí El desorden que le decían Pero yo tengo inorganizado Bueno Aquí ponemos Cremas Desodorante Lociones Cosas de mi cabello Cosas del cabello de él Todo Vean Como pueden ver Aquí Todo Acá arriba Tengo mis dos bolsitos Bueno Mis gorritos Las peinetas Todo eso Acá hay más ropa Realmente ropa mía Ropa de él Y acá Está El baño de Nosotros Miren Esta preciosura Acá está El espejo Bueno Obviamente La agüita Los cepillos Todo eso Acá debajo Es donde están Las cositas Para lavar el baño Bueno Acá Están La ducha Todo Muy bonito Acá Súper Grande La verdad Este baño O sea Me encantó Este baño Esta pieza Todo Es muy Muy Pero muy bonito Ahí es donde Hacemos Muchas cositas Bueno Mis amores Como ustedes Pidieron Que les mostráramos Nuestro apartamento Aquí Fonde Le mostramos Todo De verdad Que le queremos Dar gracias A todos ustedes Y espero que les guste Este nuevo apartamento Aquí ve